En nuestros videos anteriores de esta saga. Los simios del planeta de los simios descubrieron el cadáver de un simio gigante cerca de la estatua de la libertad. Después de embarcarse en un viaje a la isla Calavera, terminaron capturando al último de los Kong, un rey que no estaba contento de ser transportado a la ciudad de los simios. Pero, ¿qué sucede cuando distintas criaturas prehistóricas atacan la ciudad? ¿Y qué pasa cuando los simios descubren el cuerpo de una humana que se supone que no estuviese en esa época? En este video hablaremos del quinto episodio en la historia de Kong en el planeta de los simios. Así que, si quieres saber lo que ocurrirá, no te despegues de este video. Bienvenidos a Oasis Geek. La historia comienza con Kong, observando cómo estas criaturas están atacando la ciudad. Los hombres de Ursus no pudieron controlar a estos reptiles prehistóricos, que llevan más de una semana sin comer, y ahora se han convertido en la amenaza mayor, y la culpa ha sido de los simios. Uno de estos reptiles llega hasta la jaula donde está Nita, una humana que también fue raptada de la isla calavera. Pero no es la primera vez que Nita se enfrenta a una de estas criaturas, ya que este reptil viene de su hogar. Nita toma una piedra y golpea a una de estas criaturas, logrando así evitar que este monstruo prehistórico se los coma. Nita les grita a los humanos que se mantengan juntos, pero estos no la entienden muy bien. Nos trasladamos a la ciudad de los simios, donde están corriendo intentando escapar para salvar sus vidas. Cornelius está desesperado buscando a Sira, porque sabe lo que se aproxima. Las criaturas rápidamente acabarán con todos en la ciudad. En medio del caos, se encuentra con el Dr. Sayus. Cornelius le dice que no puede encontrar a Sira, pero el doctor le dice que se tranquilice y escuche los gritos. Ya no hay nada que hacer, debe intentar escapar y olvidarse de Sira, o quedarse en la ciudad y morir. Cornelius se da cuenta de que el Dr. Sayus no pretende escapar. Desea quedarse y asumir la destrucción de la ciudad. Cornelius le dice que escape con él, pero Sayus le dice que el consejo le va a echar la culpa de todo lo ocurrido y que lo deje quieto en ese lugar. Pero llega uno de los soldados enviados por los simios Honorius y Maximus. Este soldado le dice a Sayus que el consejo lo ha llamado y que debe acompañarlo, algo que Sayus no deseaba hacer, pero no tiene otra alternativa. Mientras tanto, Ursus dirige el ataque y sus hombres le disparan a estas criaturas. Sin embargo, Ursus se da cuenta de que estos reptiles se están agrupando cerca de la jaula de los humanos. Ursus ordena atacar el lugar con llamas para así acabar con las criaturas, sin importar que esté sacrificando a los humanos. Mientras Kong observa todo lo que ocurre, comienza a desesperarse porque la vida de Nita está en peligro. En ese momento, comienza a golpear su propia jaula y rompe su prisión. Podemos ver una escena en la que Kong se lanza por los aires para detener el fuego y salvar a Nita y al resto de los humanos. Llega hasta la jaula y se interpone en el ataque de los hombres de Ursus, comenzando a contraatacar. Los simios no pueden creer lo que están viendo. El simio gigante está defendiendo a los humanos. Al ver las acciones de Kong, Ursus ordena a los soldados abrir fuego contra el monstruo. Algunos preguntan si este gigante no es un simio como ellos, a lo que Ursus responde, que es un peligro para la ciudad, un monstruo que se debe detener. Y así comienza la lucha de Kong contra las fuerzas de Ursus. Mientras tanto, el Dr. Sayus es llevado a una reunión con el consejo, donde estos le reprochan diciendo que el simio gigante no era un dios, sino un peligro. Todos se han dado cuenta de que el Dr. Sayus ha traído la destrucción a la ciudad, que Sayus había mentido y que esto no era una señal de una nueva era para su ciudad, sino posiblemente la extinción de los simios. En medio de los reproches, Sira ve a Cornelius y corre hacia él para abrazarlo. Mientras Sayus le dice al consejo que Ursus de seguro acabará con la vida de Kong, Sira y Cornelius intentan convencer al consejo de que alejen a Kong, pero que no acaben con su vida, pues es el último de su especie. Sin embargo, considerar salvar a Kong a estas alturas es ilógico. Ahora los simios están luchando por su supervivencia. Mientras tanto, la lucha de los simios contra Kong es algo sin precedentes. Ursus ha descargado toda su fuerza militar contra el gigante, pero esto solo lo ha enfurecido más. Kong estaba destruyendo toda la ciudad y los simios no podían hacer nada para detenerlo. Sin embargo, se escucha la voz de una humana. Es Nita quien le habla a Kong en su idioma nativo. Parece que ella le dice a Kong que debe escapar, por lo que Kong comienza a correr hacia la zona prohibida junto a Nita, pero Ursus ordena que no lo dejen escapar. En ese momento, llegan Cornelius y Sira y le gritan a Ursus que se detenga, que dejen ir al último de los Kong, pero Ursus insiste en que deben acabar con su vida. Sin embargo, en la zona prohibida se encuentran Milo y Lucius con los diarios de Sira, por si ocurre algo, tener evidencia de lo que verdaderamente ocurrió. Mientras hablan, ven el cuerpo de una humana en la orilla. Su identificación indica que se llama Stewart y formaba parte de la ANSA. También podemos ver la imagen de una nave bajo el agua en la zona prohibida. ¿Pero quién era esta mujer? Mary Ann Stewart era una astronauta que formó parte de una crucial expedición espacial, junto a George Taylor, John Landon y Thomas Dodge. Seis meses tras el comienzo de su misión, el equipo se sometió a un estado de animación suspendida, anticipando un largo viaje. Stewart, quien era compañera de George Taylor, el protagonista que conocimos en la primera película de la saga, encontró un final trágico cuando su nave, al regresar a la Tierra, se estrelló en un lago salado. En este accidente, el cuerpo de Stewart, junto con los restos de la nave, desapareció en las profundidades. Este descubrimiento de Stewart es la pieza clave que faltaba sobre cómo los simios tuvieron acceso a la nave Icarus para escapar del planeta de los simios al final de la segunda película original. Este es un detalle muy importante. Sin duda, esta historia es bastante interesante y aporta muchos detalles que faltaban en la historia original. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto. ¿Qué papel juega la nave espacial Icarus en la historia de Kong en el planeta de los simios? Y para más videos del universo del planeta de los simios, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek